Hoy en Avianca queremos dedicar estos segundos para decirte gracias. Porque entendemos que no ha sido fácil. Porque sabemos que la espera ha sido larga. Porque gracias a tu apoyo seguiremos uniéndote con tu destino. Hoy más que nunca sabemos que juntos volamos mejor. Avianca, miembro de Star Alliance. Gracias.